Brutales declaraciones las que hizo ayer Dulce de la Piedra la niñera de Isabel Pantoja, complementado también por testimonios de Aguasantas Vilches, la ex del hijo de Raquel Bollo, que parece ser que fue un poco el origen de aquello que pasó con la manguera, y Pepi Valladares, que dio buena cuenta de efectivamente unas terribles situaciones que habría vivido Isa Pantoja cuando era pequeña, a manos de su familia materna. Lo cierto es que yo creo que ha sido totalmente brutal lo que se sacó ayer, no tanto por Dulce, que simplemente se limitaba a explicar las cosas que creo que ya había explicado otras veces, sino más bien un poco por el relato que quieren hacer, porque ayer cuando Dulce quiso desmentir algunas cosas, porque sí, ella protege a su hija, perdón, a su niña, como la llama, pero a mí me sigue dando la impresión de que se quiere retorcer un discurso que va teledirigido contra Isabel Pantoja. Vamos a comentar todo, empezamos. Isa Pantoja vivió muchos sucesos en Cantora que, desgraciadamente, le han marcado irremediablemente de por vida. Ella nunca ha querido hablar, es verdad que el otro día vimos la dificultad que le produce esto, externarlo de alguna manera, y ha pasado siempre un poco de puntillas. Anoche se ahondó un poquito más, se dibujaron escenas dantescas, terribles, se me acaban los adjetivos, porque tenemos por un lado el asunto de la manguera, que fue al parecer un castigo por tener novio, o como cuando le llevaron al ginecólogo siendo menor de edad para que le dijesen si su hermana era virgen o no. Bueno, aquí ha habido bastantes cositas y ha salido gente salpicada. Por supuesto, Isa Pantoja y Kiko Rivera, pero también se han dado nuevos nombres como Jessica Bueno. Sí, que al parecer estaba por allí cuando sucedieron algunas de estas cosas. Bueno, espeluznantes capítulos que evidentemente se han convertido en traumas, y que Dulce de la Piedra acusa directamente, en este sentido, a Isabel Pantoja. Al parecer, el relato de ayer de Dulce, a ver, no es que haya que cogerlo con pinzas, pero es que muchas de las cosas se le están atribuyendo a ella, pero realmente lo dijeron los periodistas. Una de ellas es que la familia no apoyaba la relación que tenía María del Monte, Isabel Pantoja. Bueno, Isabel Pantoja quería adoptar y como compañera de esa experiencia quería compartirlo con María. Total, que los Pantoja no conocieron a la niña hasta que cumplió 5 años, es decir, en el 2000-2001. Ella era feliz, alejada de su familia, con Kiko y con Isa en esa época. Bueno, pues está María y luego ella empieza una relación sentimental, en este caso con Diego Gómez. La gente que fue testigo dice que los quería por igual, pero parece que todo cambió cuando llegó la pubertad y la niña dejó de ser vista con tanta inocencia. Llegaron prohibiciones, situaciones de aislamiento y una sobreprotección exagerada. Ahí yo creo que está un poco la clave de todo esto. Dice, por ejemplo, no le dejaban ir a la playa en pleno verano con el calor que hace, donde está Cantora, que además está en el medio del campo. Bueno, Dulce dijo, dice, solo hizo falta hacerle la prueba del pañuelo. O sea, estamos hablando de como un pensamiento bastante medieval. Y bueno, pues dice que la familia fue muy cruel, que es bastante duro. Y que fue cuando Isabel Pantoja retoma el contacto con su familia, conviven con la niña y ahí empiezan los primeros desprecios. Por ejemplo, que la ignoraran por completo cuando Isabel Pantoja no estaba y solo le hacían cuentas cuando la niña les reclamaba explícitamente atención. Luego llegaba la madre y le decían, ¡ay Maribel, qué graciosa la niña! Pero claro, yo creo que en este sentido Dulce dijo, oye, que es que cuando tú te vas, esta gente de aquí me critica. Es muy fuerte, que estamos hablando de una niña a la que ignoraban. Y este relato es que no va solo con la familia. Va también con los aledaños. En este caso me estoy refiriendo a esos amigos tan amiguísimos de la Pantoja, que ahora la Pantoja tuvo a bien mandarlos a pastar, que iban a las fiestas y como la familia no prestaba atención a la niña, pues ellos tampoco, como si fuese un mueble. Claro, es que así como se va a sentir. Es que eso no se le hace ni a un perro, vaya. Bueno, dice... Ella tiene 15-16 años y empieza una relación con un chico de etnia gitana que salió además en Sálvame. Pues si ella tenía 16, él tenía 18. Yo creo que, bueno, una diferencia mínima. Evidentemente él era mayor de edad, pero ella también ya había pasado un poco la edad de consentimiento. La edad para mantener relaciones, por lo menos según la legalidad en España. Pues claro, yo entiendo que existe la preocupación de Isabel Pantoja, en este caso hacia su hija. Pero es que vuelvo al problema de la sobreprotección. Es que al final, pues no sé, o sea, yo entiendo la parte de Isabel Pantoja donde quería que ella estudiase una carrera, que llevase una vida normal. Claro, pero con lo que ha vivido esa chica, lo que quería era escapar de alguna manera. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero yo creo que todos entendemos un poco por dónde voy. Quería escapar efectivamente de alguna manera. No puede ser que yo con 16 años esté viviendo este auténtico infierno. En cualquier caso, cuando se dice que ya, bueno, se sabe que ya ha mantenido relaciones con este chico, pues deciden hacerle una cosa igual, que volvemos a la Edad Media. Ella, que siempre ha tenido un pelo súper largo, pues resulta que se lo cortan, pero muchísimo, casi rapado, con el objetivo de que no saliese a la calle. Ángela Portero dijo que esa era una tradición de la etnia. Yo no sé, yo es la primera vez que lo oigo, pero evidentemente me parece algo bastante antiguo. Y Dulce dijo que ella lo trató de impedir, pero que fue brutal y que nadie hizo nada. Y que incluso le quitaron del medio por querer parar todo eso. Y bueno, pues luego tenemos el asunto de Kiko Rivera. Bueno, pues la manguera purificadora, ¿no? Bueno, en fin, esto al parecer viene dado por Aguasantas, que es la que enciende un poco la mecha. Al parecer conocía al chico con el que tuvo relaciones Isa, bueno, y es la Boyo la que le comenta, díselo a Kiko Rivera, ¿no? Es que claro, es que da la impresión como que la niña era una especie de delincuente juvenil, una auténtica fresca, y yo lo que hemos visto de Isa Pantoja, tanto que dicen que es muy lista, que es muy lista, pues es que esto es básico y de manual. La chica lo que quería era escapar. La chica en todas las intervenciones que ha tenido desde que es mayor de edad, yo creo que jamás le hemos visto en un renuncio ni falta de educación, cosa que precisamente al hermanito, en fin. Pues como digo, es Aguasantas quien lo relata, además dice que con el permiso de Isa Pantoja se emociona porque ella al final se ve culpable de que hubiera sucedido todo el tema de lo de la manguera. Yo la verdad, en fin, en fin. Dulce no estaba, lo deja claro, dice si yo estoy ahí, dice eso no lo hace el hermano, que coge un coche prácticamente de madrugada, la niña durmiendo, la despierta, la saca fuera y manguera va, manguera viene. En fin, machista no. Se quedó corta Dulce, en este sentido. Bueno, la verdad es que sí, se pueden decir muchas cosas, yo creo que no tiene justificación esto que hizo Kiko Rivera. La inacción de Isabel Pantoja pues tampoco es justificable y bueno, pues probablemente haya otra versión que yo no digo que no, la de la familia, la del tío, o la de los tíos, la de la abuela, en fin, y a lo mejor ellos dicen pues no, esto no ha pasado así, habrá habido momentos buenos, habrá habido momentos malos, pero bueno, yo creo que aquí se traduce en que al final quien ha criado a la niña, quien se ha preocupado por ella, ha sido la niñera. Y aún así, Isabel Pantoja siempre le ha dado el lugar a su madre. Luego, otro tema del que se habló fue el de la adopción, pero parece que no interesaba, ¿no? Porque claro, Dulce dijo, no, a ver, el trato de favor, entre comillas, que tuvimos con Fujimori en el Perú fue que nos ofreció protección. Claro, llega una artista española, popular en Perú. Dulce relata que en esos momentos el país estaba en una escalada de violencia importante, que se llegaban a oír disparos, y dice que, bueno, pues que lo que hizo Fujimori en este sentido fue ofrecerles protección. Bueno, pues Ángela Portero directamente se puso de los nervios, ¿eh? No, 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 es que insistiendo de nuevo en el proceso, que si no fue todo lo transparente que tenía que ser, y Dulce dijo, no, 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 a ver, que la adopción se realizó con todas las de la ley, pero no, ya digo que es que yo a mí, y lo llevo diciendo toda la semana, el discurso que quiere llevar Telecinco con todo esto, de verdad que es un poquito vergonzoso, ¿eh? Es un poquito vergonzoso, porque además es que está judicializado, y es que ahí no hay nada que decir. Luego podemos hablar de las relaciones entre Isa y su familia, sí, pero es que el tema de la adopción se hizo todo legalmente, ¿vale? Entonces, no lo entiendo. Y luego también, me di cuenta ayer que también van contra Raquel Boyo, ¿eh? Yo Raquel Boyo, sabéis que no es santo de mi devoción, pero ayer fue prácticamente decir que la que azuzó Aguasantas para que se lo dijera a Kiko Rivera y lo calentase y se produjese el episodio de la manguera, era Raquel Boyo porque nunca había tragado a la niña, yo tengo mi opinión respecto de esta relación de Raquel Boyo y de Isa Pantoja, pero yo no comparto algunas cosas como esta es tan mala que pensó tan bien que había que purificarla, no, no lo creo. Que Raquel Boyo ha cometido errores, 50.000, que lo sigue cometiendo, sí, pero que en este sentido, ojito, y yo me vuelo, porque decían que Raquel Boyo iba a ir a de viernes y dije yo, digo no, no creo, no creo porque esa productora es enemiga pública número uno de la Boyo, la gente que está por ahí, gente que en su momento llegó a negar el maltrato al que fue sometida por parte del padre de sus hijos, pero bueno, al final ayer un poco lo que quedó claro es que hay una persona que sí se preocupa por Isa Pantoja en este sentido, que estuvo ahí para ella, protegiéndola, porque me hace gracia que ayer algún que otro periodista le dijo ¿y tú no hacías nada cuando pasaba esto? Claro que hacía, claro que hacía, pero yo estaba ahí un poco también para protegerla y esto sí me lo creo, la verdad, pero bueno, yo de verdad, o sea, creo que el que queda peor aquí no es tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera, las acusaciones son muy fuertes, a mí Kiko Rivera nunca me ha parecido un angelito, bueno, pues yo creo que Irene Rosales en algún momento le centró, pero creo también que con su hermana ha sido especialmente injusto y machistadas, hemos visto en televisión para dar y tomar por parte de Kiko Rivera incluso con su propia madre, cosa que la niña no, ha tenido educación, al final, todo lo que quería la Pantoja que hiciese su hija, pues se está viendo, yo quería que estudiase una carrera, la niña está estudiando una carrera, yo quería que hablas idiomas, la niña habla tres o cuatro idiomas, estaba pendiente de su hijo, es buena madre, ha formado una familia con a Raph, a Raph, que si es verdad que hubo un episodio por ahí donde cogió a Isa del brazo y parecía ahí como no, no, a mí lo que me dijeron es que Isa venía de fiesta, vale, y estaba cabezona y lo que le dijo el otro fue métete al coche y claro, cuando una persona está así, pues lógicamente y eso fue un poco lo que pasó y luego hemos conocido a Raph en realities y hemos visto cómo es y nada de violencia, estuvo también Pepi Valladares, que yo también creo que se preocupó por Isa Pantoja, lo que pasa es que luego, pues bueno, entre los adultos pues tienen guerras y por eso no se sentó con Dulce, ¿no? Porque hablaron de una cosa, de un supuesto acoso, de Julián Muñoz a Dulce, ella dijo que se sintió acosada, hombre, yo me lo creo porque el otro iba un poco de macho camacho, un poco sí, de otra época, el Julián Muñoz y bueno, pues digamos que lo más potable que podía encontrar por ahí entonces era Dulce, que no era la Dulce de ahora, o sea, era bastante delgadita, deportista, en fin, y bueno, pues nada, parece que un calentón, bueno, esto fue lo más interesante, por supuesto, ahí yo, vamos, Ángela Portero, es que también lo tengo que decir, se ponía de los nervios cada vez que Dulce a lo mejor se salía del discurso para decir algo bueno y eso que en la entrevista no iba en ese tono, algo bueno o algo justo de la Pantoja, joder, si es real, ¿por qué no lo va a decir? Pues no, porque eso ya le saca un poco, un poco de quicio y con Pepi Valladares pues consiguió un poco lo que quería, la mala es Isabel Pantoja, el malo es Kiko Rivera, Agustín, esa familia, yo de verdad, el ajuste de cuentas que tienen es para hacérselo mirar, pero en cualquier caso, yo para mí, sí me creo el testimonio de Dulce, creo que el episodio es inédito de que le raparon el pelo o que se lo dejaron muy corto para que no saliese a la calle, pues juzgad vosotros mismos, pero vamos, evidentemente de otra época, no sé ni cómo definirlo, machista en este caso sería poco.